No, no, pero las picas, hasta las de madera se paga. No se le aza que mi vida. Con un silencio. Con un silencio. Esto puede ser, puede ser más grande. Una persona. Yo quiero. Porque mira... Se llama pulso de pica aragonesa y el juego es parecido a un pulso, solo que con una pica en medio. La pica hay que cogerla de una manera bastante particular, que es con el brazo por detrás, solo un brazo y se coge. Y este brazo a la espalda. Pero tú con la derecha, yo también. Y el brazo a la espalda. Y esto es, haciendo fuerza, yo tengo que echarte y tú tienes que echarme a mí. Vale, como no tenemos, vamos a necesitar por pareja, una pica y cuerda suficiente para hacer un círculo un poco más grande. Este es un poco pequeño. Hay círculos que están ya en la pista que podemos utilizar porque nos van a faltar cuerdas, yo creo. Y medio círculo también, por ahí. Vale, simplemente esto es echar, empujas, empujas hasta que uno de los dos pise fuera. Con que un pie pise fuera, ya anda. Vale, bro, gracias. Vale, pues nos ponemos por pareja y haremos un brazo que está. ¡Avántala! ¡Eh! ¡Viva! 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 Aquí tenéis... ¡Vuertas! ¡Vamos, vuertas! ¡Vamos ahí! ¡Oh! ¡Eso ha sido! Y ahora puedes irnos ! ¡Mindo de Juana, estamos aquí aliados! ¡Andña Manuel! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ timinguscríbete 7! Yo tengoits... ...oja... ¡Gracias!